Conejos, mira, ya se fue, ahí va otro, por ahí que va otro, a la derecha, por ahí como que se vio otro, mira, otro conejo, ah va, mira, allá va, hay bastantes conejos acá, si estamos llegando, estamos cerca de llegar al lugar que queremos, debajo en esos, miren, este es bastante montarrascales aquí, pero estamos cerquita ya, ya casi, pero aquí está, hay muchas espinas, casi son las, las doce, casi son las doce, miren, pues miren, seguimos, seguimos en busca de los pozos, que no los hemos encontrado, y les quería mostrar que sí, es parte de la hacienda, donde la gente normalmente, estas cosas las usaba para darle comida, les da comida a las vacas en algunos lugares, aquí está lleno de espinas, lleno de espinas de esos, que tienen dos espinas dobles, andamos aquí, cuidado, aquí están, miren, las cosas donde las vacas normalmente comen, en estos lugares, oye, estos lugares, estas cosas están abandonadas, ¿por qué? porque realmente, pues, la gente tuvo que huir, dejar sus cosas, porque si no, perdían la vida también, aparte que le robaban su ganado, hoy en día, miren, está solo, y peligroso todavía, imagino que también aquí han de asustar, estas horas, ya son las, las doce de la noche, como dos y media, doce, y con seguridad, aquí han de asustar, aquí, con seguridad, hay personas enterradas, acá, desaparecidas, tristemente, personas de que a lo mejor andaban trabajando, ya me imagino, nosotros andamos aquí arriesgando, a que de repente sea un animal, por acá, o un mal espíritu, y nos, no sé, yo realmente, si creo en esa cosa, porque es real, los malos espíritus, son reales, da un poquito de miedo, estoy honesto, yo no había hecho, una vez creo que hice un video en la noche, en un cementerio, y no estaba tan contento, porque uno puede salir enfermo, pero hoy me tomé el riesgo, de venir, a conocer estos lugares, ya que me habían dicho, de que, hay personas, hay lugares, que sí, personas desconocen, y realmente, por los videos, la gente se da cuenta, cómo están las cosas, mira, aquí están, imagino que esta era la casa, donde la gente vivía, pues aquí, solamente son escombros, me voy a meter aquí en medio, a ver si no me, me voy en algún agujero, porque hace un ratito, ya me andaba viendo, en un hoyo, por ahí, y miren, que no lo crean, uy, me asustó, me asustó esa cosa, yo pensé que por un momento, era, era alguien, mira, pero eso no, es un, es un tronco, pero vean, está solo, completamente solo, acá, imagínense, que ustedes vienen caminando, y de repente, se les, cayó algo ahí, se les aparezca, algo, a medianoche, o en el día, pues muchas personas, se les aparecen, personas, que realmente, quizás, han perdido la vida, tristemente, yo, a mí, a mí, me escribieron unas personas, que querían conocer, en algunos lugares, que yo, yo he visitado, en la noche, me escribieron a mi canal, desde, en mi página de Facebook, que quieren venir a conocer, a estos lugares, y grabar, yo realmente, no, no, me gusta, ir conociendo lugares, así como paranormales, porque me da miedo, y es bastante riesgoso, también, pero, hoy me tomé la tarea, de venir, a conocer, y explorar, estos lugares, que sí, dan bastante miedo, y no se los recomiendo, a la gente, si realmente, la quieren grabar, y quieren salir de la noche, les recomiendo, tener bastante cuidado, porque, uno no sabe, qué puede pasar, y qué le puede pasar, tanto, como de, de quizás, malos espíritus, como también, de personas vivas, que realmente, pues, todavía hay, escondiéndose, miren, así, la hacienda, ya no hay más hacienda, porque, al parecer, quizás, por los bichos, tuvieron que huir, recuerden que, eso de las maras, pandillas, no es nuevo, ya es viejo, y eso, ha hecho que muchas cosas, quedan abandonadas, por muchos años, pues, amigos, aquí nos encontramos, miren, aquí está un poste, de luz, que en esta hacienda, me comentaban, de que si, este, había corriente, pero, por X cosas, ya no hay, ya no hay corriente, recuerden que, en estos lugares, se puso bien caliente, por estas personas, que realmente, estaban agobiando el país, y a muchas personas, humildes y trabajadoras, y, una persona me comentaba, que por eso estamos acá, me comentaba, de que si, en estos lugares, en ciertos lugares, habían pozos, y, me comentó, que por aquí está un pozo, que son dos pozos, en uno, que realmente, tiraban a las personas, vivas, muchas veces, y muchas veces, ya muertas, realmente, muchas personas, han perdido la vida, eh, tristemente, nos ha costado, un poquito, encontrar este lugar, porque está bastante lejos, estamos a una hora y media, de Zacatecoluca, miren, por aquí, me mencionó, la persona que está, aquí pasa un río, aquí pasa un rillito, y dijo, que realmente, pues por estos lugares, recuerden, que estos son, parte río, terreno, pero, me estaba comentando, que parece que por un palo, de guarumo, que está, oh, miren, aquí está, aquí hay ladrillos, que parece que este árbol, ha sacado los ladrillos, oye, aquí está el pozo, miren, aquí está el pozo, no más que tiene un árbol, aquí encima, aquí está uno, y aquí está el otro, pero, en este pozo, me estaba comentando, la persona de que, como esta persona es de aquí, cerca de estos lados, me estaba comentando, de que, en este pozo, la policía vino, y sacó, a una persona, que la habían tirado, aquí en este pozo, ahora, miren, si tú te acercas, acércate un poquito, tiene, tiene, tiene agua, este pozo, tiene agua, y eso solamente, solamente, claro, no se mira hasta adentro, porque está lleno de agua, a ver cuántas personas, quizás, están ahí adentro, a ver cuántos cuerpos, están ahí adentro, la policía, no sé cómo encontró, ese cuerpo, me imagino, que quizás, dieron parte, o a lo mejor, este, los familiares, que sí, me comentó esta persona, que, que la policía sacó, a esta persona acá, ahora, si realmente, la policía sacó, a esta persona acá, con seguridad, de haber más personas, allá adentro, enterradas, no sé, qué profundidad, tiene este pozo, pero, aquí está el otro, pero en pocas palabras, a ver cuántas personas, hay ahí enterradas, y aquí, también está otro pozo, a un ladito, ese está más largo, tiene, tiene agua también, les aseguro, que si las personas, dicen a buscar cosas acá, con seguridad se encuentran, ¿por qué? porque estos lugares, en estos lugares, que eran bastante abandonados, bastante solos, la gente, o los, como dicen los malandros, los chicos malos, hacían sus cosas, tiraban los cuerpos, y por eso, hay muchas personas desaparecidas, ¿por qué? porque realmente, pues, uno no va a saber, dónde están las personas, nomás vienen, los enterraban, a muchos los enterraban, a muchos los, los tiraban en pozos, por eso, me di la tarea, de manejar, una hora y media, a buscar esta hacienda, y buscar estos lugares, que realmente, muchas personas no saben, muchas personas, los desconocen, y para nosotros, es un poco complicado, y difícil, porque la verdad, es bastante peligroso, pero, sí, me gusta hacerlo, para si de esa manera, ustedes conozcan, y personas que, al menos, estén interesados, en buscar sus familiares, quizás, si no pueden encontrar, a sus seres queridos, que es bien difícil, así que, aquí, en este solo abandonado, andamos aquí, arriesgando nuestra vida, para traerles, este, estas cosas, que realmente, hasta yo desconozco, de estos lugares, saludos, nos encontramos aquí, en la hacienda, atonal, venimos a grabar, aquí, a Ocelután, y miren, me encontré, este, este mico, no sé si, a lo mejor, algo paranormal, acá lo mandó, porque andaba atacando, a la persona, que, que me andaba ayudando, a grabar, y entonces, yo lo agarré, no sé si es mal espíritu, lo voy a dejar ir, pero no es que querían, miren, ya se fue, entonces, vamos, andamos buscando, en esta hacienda, unos pozos, unos pozos, que los pandilleros, usaban, así de esa manera, algunos le quitaban la vida, antes de tirarlos, y algunos los tiraban, los tiraban así vivos, así que, acuáñenme, vamos a ver si encontramos estos pozos, vamos a ver que más encontramos, en esta oscuridad, bueno amigos, aquí, hay dos caminos, el camarada, que, que andaba conmigo, que me andaba guiando, pues, se quedó por allá, porque, pues ya yo, yo para casa, pero pues yo no sé, qué camino tomar, si tomar ese camino, o tomar ese camino, lo que sí sé, que si tomo el camino equivocado, y me encuentro a los, a los bichos por ahí, o otra persona, me pueden desaparecer, así que, vamos a ver qué pasa acá, cuál será el correcto, no sé, vamos a caminar más rápido, vamos a correr un poquito, para ver si, llegamos pronto, porque, yo creo que ya, hay bastante noche, y me da miedo andar solo por acá, como les mencioné, que ya son casi las 12 de la noche, y en este lugar, y pues, no sé, no puedo andar solo, no sé, si pues salir para allá, o para acá, yo no me acuerdo, si tengo que cruzar esa puerta, o vamos a seguir, seguir aquí, estamos acelerando, el paso, porque, tenemos miedo, de que, andando en esos lugares, las personas salgan de repente, y pues, no sabemos, qué puede pasar, hasta la cinta, se me anda soltando, y ahora aquí, vamos a seguir por acá, que no sé, si es el lugar correcto, pero, a ver si encontramos, unos, unos animales, por estos lados, miren, es puro, puro montarrascal, cuentan, de que por aquí, también, algunas personas, les quitaron la vida, muchachas, les quitaron la vida, y ahora, para pasarnos, realmente, andar en un lugar, que uno no conoce, no es tan, tan fácil, es peligroso, bueno amigos, miren, aunque no lo crean, allá está la luna, no sé si alcanzan a verla, ya está la luna, la luna, casi son las 12 de la noche, ya es bastante noche, vamos a pasar, que normalmente le llaman aquí, un remolino, en este cerco, y si, la verdad que no lo crean, pues esta es una calle, pero si, miren, está solo, aquí no hay casas, estamos bastante lejos, de las casas, y, miren al fondo, todo está oscuro, todo está, se puede decir desierto, que no hay casa, aquí alrededor, me agarré, este palito, este palito, por si acaso, me estoy cayendo, lo pongo así, no soy Moisés, pero agarré este palito, para así, protegerme, si me sale una culera o algo, vamos a, ya casi estamos llegando, al pozo, que si nos han comentado, que si nos han comentado, claramente si, muchas personas, las tiraban ahí, dicen que está tranquilo, pero, a la misma vez, puede ser que hayan, remanentes todavía, vi que en la noche salen, ya que en el día, pues no pueden salir, porque, este, los andan buscando, por eso decidí, venir en la noche, a buscar, este lugar, este pozo clandestino, donde, muchas personas, las tiraban, miren, aquí hay una, una cosa, como de soda, vamos a pasar, por acá, por aquí, parece que hay una poza, una poza, en este río, y me mencionaron, que después, que cuando pasara, llegar al río, que también, estos lugares, esta persona, la usaban, a no sé, a lo mejor, bañarse, que recuerden, que, por andar huyendo, miren, hay cosas, de aquí, de, de chetos, me comentaban, que varias veces, también, miraron, bañarse acá, a los, a las personas, bañarse, en esta poza, y se mira, bastante claro, el agua, esta es piedra, o que, si es piedra, miren, esta bastante clara, el agua, me contaban, de que si, varias veces, miraron a personas, bañándose aquí, no solamente uno, sino muchas personas, bañándose, entonces, estamos a punto, de llegar, a los pozos, clandestinos, donde, la verdad, tiraban a muchas personas, miren, hay bolsas, puede ser que, hayan personas, miren, aquí están, y venimos, en la noche, porque en la noche, es más fácil, más peligroso, la verdad, andamos arriesgando, pero, decidimos, explorarlo en la noche, para ver, qué más encontramos, y, y ver si encontramos, esos pozos, que nos comentaron, pues amigos, hemos llegado, al final del video, venir, a una hora y media, de Zacatecoluca, a este lugar, a esta hacienda, buscando, lugares, que realmente, personas, las han usado, para, hacer sus fechorías, hacer sus maldades, para quitarle la vida, a personas inocentes, personas luchadoras, y, aunque no lo crean, nosotros andamos aquí, bastantes, bastantes, un poco, que nos han comentado, que realmente, está bastante tranquilo, como pudieron ver, encontramos varias cosas, de, cosas de agua, cosas de soda, chetos, como le llaman, y, quiera o no, pueden haber personas, todavía, escondidas, así como vieron esa poza, así como vieron ese pozo, personas que, perdieron la vida ahí, también lo pueden hacer, con nosotros, pero decidimos, venir a explorar esto, en la noche, y así, y traerle, este contenido de ustedes, comentenme, que opinan, comentenme, que les ha parecido, y si quieren, que les hagamos otro nuevo video parecido, así que, gracias amigos, hasta luego, que les hagamos otro,